En principio, son algunos de los textos que más interesa comentar. Luego hay que darse más prisa realmente con el trabajo de traducción, que muy difícilmente en un solo año se podrá hacer, pero también depende de la actividad que vosotros queráis tener. Si queréis seguir asistiendo, colaborando y tal, pues se hace, si no, pues el seminario a lo mejor caería más en el vacío y tendremos que... Pero me daría pena hacerlo yo solo, porque estas cosas, si no se hacen realmente con todos vosotros y tal, no resultan igual, desde luego. Bueno, entonces vamos a continuar con el prólogo que el otro día discutieron mucho, tanto Juan Antonio como Ricardo, sobre todo, ¿verdad? Vamos a ver, introducción... Pero no esta, sino esta. Porque nos faltan algunos textos muy importantes por analizar. Paso adelante, si tenéis el texto delante, ¿verdad? Paso adelante... Además, el texto alemán también lo pasamos, de manera que es... Bien, el parágrafo segundo fue el que estuvimos discutiendo fundamentalmente, sobre todo en la sesión última, en donde en la página, bueno, tres al menos de mi texto, habíamos leído con cierto cuidado, ¿no? Cómo al lógico no le interesa el juicio psicológico, o sea, el fenómeno psíquico concreto, sino el juicio lógico, o sea, la significación enunciativa idéntica, la cual es una frente a las múltiples vivencias de juicio descriptivamente muy diferentes. Y las líneas siguientes fueron las que eron lugar a más controversia el otro día, que esperemos... Bueno, en el chat tú vas viendo y la gente te va diciendo, ¿no? A esta unidad ideal le corresponde cierto rasgo en las vivencias singulares que es común a todas y en el que se realiza la esencia del juicio como tal. Pero como al lógico no le importan lo concreto y sus rasgos singulares, sino la idea correspondiente, el universal captado en la abstracción, no tiene de entrada ningún motivo para abandonar el suelo de la abstracción y convertir en meta de su interés como investigador más bien lo singular, esta vivencia suya concreta en vez de la idea. Y ahí lo que extraíamos como una zona muy importante del comentario que esto requiere era lo siguiente. Ciertamente estuvimos hablando de lo que significaba lógica pura de una manera o de otra, objetos ideales y tal, pero aquí lo que se dice es, claro, indudablemente, si tenemos al menos tres distancias, luego no mandé el texto este de Ortega, pero tenemos que usarlo, ¿no? Tres distancias al objeto, que llamamos significación, imaginación y percepción, ¿no? Bueno, esas tres distancias, evidentemente, lo son respecto del mismo objeto, pero entonces quiere decirse que, claro, en la subjetividad humana hay también como tres modos de realización de la relación con ese objeto. Yo sé que es el mismo desde el principio, aunque a lo mejor, si seguimos la estructura de ese texto de Ortega, lo primero que he tenido es solo una significación, eso no es el camino que hace realmente Husserl, lo primero que tenemos es una planificación y luego de ahí vendrán las palabras, etc., con las que señalemos lo que hemos tenido. Pero bueno, si describimos de la manera que es más tradicional ese asunto, las tres veces sabemos que nos referimos, ponía el ejemplo famoso de los cien taleros, ¿no? Los cien dólares, pues es lo mismo, pero resulta que en distancias diferentes. Si la subjetividad no realiza algo, no sufre o no padece, al mismo algo, evidentemente no tendríamos una conexión con ese objeto. Pero eso no quiere decir lo que acaba de sostener aquí Husserl en ese texto. Lo empiezo regalando para pasar a los siguientes que importan, quizá para terminar lo que hace a esta introducción a las seis investigaciones. Eso no significa que por mucha que haya incrustada, como él decía, en la vivencia, en la fase subjetiva de la vida humana, que algo así como aquello que permite que esto sea una referencia significativa, imaginativa o perceptiva a ese objeto, eso no significa que esa incrustación tenga que ser un singular respecto de cierto universal. Es decir, una cosa es que el objeto en cuestión sea uno y el mismo todo el tiempo, mucho más si es un objeto ideal, pues eso es más claro. Y otra cosa es que el modo en el que yo me refiera a él tenga que, desde luego va a ser siempre uno muy diferente en todo lo demás que hay en la vivencia psíquica, pero quizá todas las vivencias, sobre todo si son percepciones del objeto, tienen que tener algo que sea igual en todas ellas, incluso idéntico en todas ellas, para que se pueda captar el mismo objeto. Vamos a suponer, que ya es mucho suponer, que lo que hay en la vida sea siempre, siempre, solo individual, temporal e irrepetible. En ese caso nuestras vivencias serían iguales, pero nunca tendrían una parte exactamente idéntica. Serían simplemente iguales. Ya esto se puede poner plenamente en duda, pero eso lo haremos a propósito del comentario de la quinta y de la sexta investigación. Ya lo que digo, preguntas muy interesantes, Jesús Miguel, por ejemplo, sobre ese tema tan enredado que es la recepción categorial, fundamentalmente, que yo avancé un poco sobre ella, entonces surgieron preguntas importantes que no podíamos responder. Pero, en fin, a lo que voy es, incluso en el caso de que tuviéramos un objeto ideal y una multiplicación enorme de referencias en las tres distancias posibles a ese objeto, y todas ellas fueran, claro, casos simulares, son simulares ontológicamente considerados. Eso no significa que el objeto ideal sea la especie o el género bajo el cual caen, bajo el cual caen, esas vivencias simulares. El hecho de que el objeto sea ideal no le garantiza, y puede haber infinidad de referencias respecto de él, pero no le garantiza la condición de especie o de género respecto de las vivencias que realizan esa conversión con él. Claro, si yo defino solo la universalidad diciendo, como clásicamente, heis epipolón, o sea, gen epipolón, una sola cosa sobre muchas. Bueno, entonces, sí, un universal. Pero, en realidad, no es tanto eso, es que aquí se dice al universal, me puedo referir, en la abstracción sobre los casos particulares. Y eso es lo que el otro día estuvimos criticando, y como no quiero repetir, evidentemente, toda la discusión del otro día, pero es algo así como decir, pero hombre, eso no es realmente posible porque si no hubiera de entrada ya una referencia de vida al objeto ideal, yo no tengo nada que buscar en la abstracción a ver si, a ver cómo encuentro el objeto ideal. No, la referencia a él es ya inmediata, sea cual sea la distancia a la que estoy respecto de él, porque en el terreno de la imaginación caben muchísimas distancias, es terreno tal como lo de la técnica. Aquí Husserl es enorme, ¿no? Y, en cambio, bueno, pues menciones meramente significativas, menciones meramente, puramente, perceptivas, son dos límites, por lo tanto, dos realizaciones únicas, ¿no? Bueno, es muy importante eso en el sentido de que no hay por qué considerar singulares de una especie las múltiples, multiplicísimas referencias posibles al mismo objeto. Incluso si concedemos, que es una cuestión que tenemos que ver mucho más despacio y que siempre fue un tema enredado en la fenomenología de Husserl de Amann, que no pueda haber en dos vivencias singulares nada estrictamente idéntico, porque lo que está incluido dentro de la temporalidad, lo que es singular, solo tiene partes singulares. Esa es una tesis ontológica tan fuerte como esta otra que dice, siempre que haya un objeto ideal, es una especie. Y así es que se puede dudar, porque no es lo mismo uno respecto de muchos que uno como especie de esos muchos. No es lo mismo, habría que explicar a fondo exactamente que no será lo mismo, labor que el comentario pues podía hacer en una fase más avanzada o tal, yo a la vez voy escribiendo un comentario que no os envío evidentemente para no liar vuestra propia referencia directa al texto. Y otra tesis ontológica muy fuerte es la que dice cuando estoy en el terreno de lo temporal, de lo individual, ahí todo lo que hay es de naturaleza individual y temporal. De hecho, vamos a ver hoy un problema relacionado con ese muy importante. Esas son dos tesis ontológicas muy fuertes que como ya advertí desde el principio, y eso es el valor también de estudiar este libro. Son cosas que aquí hacía Husser como con gran ingenuidad. Parecían, no estaban analizadas hasta el fondo, aunque hay momentos en que él procede haciendo análisis de ellas, y entonces se le escapan esas expresiones tan curiosas, bueno, esto va a ser un conceptualismo bien entendido, un real, no quería hablar ni de realismo de universales ni de nominalismo, entonces, pero bueno, bien entendido, ¿cómo? Eso es lo que falta por... Bien, entonces, por tanto, queda eso, creo, suficientemente leído, ciertamente, son más permanentes a lo mejor los oyentes a la distancia que los oyentes aquí, saludo, entonces, y saludo, pero bueno, vamos a imaginar que esas discusiones las sabéis o oído, si habéis visto las cintas estas, o que al menos veis claramente que son dos tesis ontológicas, no fenomenológicas, que de entrada se admiten y que las dos podrían ser puestas realmente en cuestión, sobre todo, se ve muy bien si yo digo es que no me puedo referir, tal, como la vida es toda, 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 la individuación, individualidad, pues entonces, en ella hay incrustaciones individuales de los objetos ideales, si ellos son la especie, yo llego a la especie mediante la extracción, luego tengo que reflexionar sobre los casos individuales que hay en la propia vida subjetiva, pero, ¿cuál es la guía para que yo reflexione sobre esos casos singulares? Incluso, para ver que dos son casos de lo mismo, ya tengo que tener lo mismo, no puedo hacer primero un proceso de abstracción y luego, eso es bastante imposible, pero si se tratara de la especie de esos singulares, siendo la vida toda ella singular y tratando aquí de buscar las raíces de fenomenología pura, no en ontología, sino en fenomenología pura, de lo que haya que decir respecto de la lógica o respecto de lo que sea, entonces sería verdad que únicamente la abstracción nos podría dar el paso al ideal. Es un poquito complicada así la discusión, pero es lo que pide el texto, yo creo, no hay otra manera de hacerlo. Bueno, repito un poquito más, pero apenas, porque me interesa que lleguemos al otro texto que por lo menos los conceptos lógicos en tanto que unidades de pensamiento válidas tienen que tener su origen en la intuición, sí, claro, en la percepción, tal, pero ahora tienen que surgir por abstracción sobre la base de ciertas vivencias. No, no necesariamente. Eso parece obvio si uno dice, siempre que tengo algo ideal tengo uno respecto de muchos, uno respecto de muchos quiere decir universal, pero uno respecto de muchos quiere decir especie, quiere decir género, y entonces solo por abstracción se podría, no, no, además ahí incluimos otra tesis más y lo vamos a ver por eso en el anejo al final de las seis investigaciones como siguiente texto en virtud de la cual la percepción realmente adecuada es la percepción que la vida tiene sobre sí misma o que la vivencia presente tiene sobre sí misma, no sobre un objeto ideal, sino sobre sí misma. Esa tesis no quiero ahora entrar en discusión con ella, aprovechando que como no están ni Juan Antonio ni Ricardo no se metían rápidamente al cuello para que la discuta ya, sino bueno, la discutiré por más adelante, pero claro, colabora esencialmente a este problema de que tenga que ser la abstracción quien aquí intervenga. si no, no se puede llegar a la visión anterior que el mismo da de conjunto, ¿no? Eso lo discutimos el otro día con alguna cuestión sobre ello, yo decía, bueno, un conjunto hay que reunirlo y es distinto, si no hay el... por eso digo que parece como que al llegar a este punto como anteriormente ya definido lo que es un conjunto que para él el conjunto es una forma por la situación respecto de su pluralidad que sea junto un elemento y una cosa quizá ahora saltar a otra sería un salto me parece adecuado no estamos estudiando ni creo que lo podamos hacer directamente la filosofía de la aritmética pero es verdad una cosa es si yo no reúno no formo un conjunto pero saber cuál es el cardinal de este conjunto requiere comparación bueno, bien y entonces hay un proceso que aquí puede haberse digamos de dado contagio esto parece muy importante de poner la pluralidad al propio número es decir la pluralidad va delante del número si eso no es así o se le cae la filosofía de la aritmética su ilusión del número su propia o empezaría con la pluralidad o sea no se podría pensar si eso es muy probable que haya influido yo una pregunta es que me da la sensación que con todo esto de la situación y tal uno de los principales problemas es que se está poniendo el foco solo en el ámbito del objeto pero no en el acto o sea bueno es que en el acto se dice una incrustación por eso el otro día decíamos hay muchos otros factores que no pertenecen a la incrustación mientras yo estoy pensando en el principio de contradicción me duele una muela en fin hay mil cosas más que están viviéndose en el presente claro no son incrustaciones de eso no son como decíamos el otro día la no empresa expresión del todo aún pero en fin la esencia intencional en la virtud de la cual le digo esto es un pensamiento del principio de contradicción esto es un pensamiento del principio de contradicción y cien mil cosas más si yo describo el acto como hombre a lo que atiendo lo que me importa es el principio de contradicción entonces la esencia intencional del acto es la referencia a él en el preciso modo de la representación simbólica de la imaginación o la percepción y lo demás es inesencial no caracterizan a este acto como factores pertenecentes a su esencia pero si a su contenido real claro a su contenido imponente eso sí por eso ciertamente también de ahí que pronto pasaremos a la quinta investigación quizá antes que otra cosa eso sería este texto el anejo y el paso a la quinta investigación aunque os he mandado una gran parte del principio de los prolegómenos y la primera investigación es muy importante también veremos enseguida por qué para aclarar algunos puntos incluso me puedo permitir el mandaros el primer capítulo de la primera investigación por ejemplo aunque sea una manera de leer verdaderamente casi caótica para que veamos cómo hay algunos de los temas que ahora vamos a ver están ahí expuestos con más profundidad con más detalle hay una intervención lo que pasa es que no sé quién es se llama alterios alterios es una palabra rara tiene que ser alius no alterios soy yo David de Colombia lo que pasa es que no sé cómo cambiar el nombre no hay que corregir el vacilo primero de todo o no tendrás derecho habla habla di no no simplemente que había escrito en el chat y ver si en el momento que se considera lo oportuno discutir la amplia la discusión ontológica sobre la tesis la primera tesis fuerte si es que estas cosas van a seguir saliendo claro no podemos si nos paramos solo ahora con un único texto cuando Husserl va a repetir esto muchísimas veces hay momentos en que directamente intenta hacer el análisis sería peligroso solo quiero marcar esas dos tesis al menos que las tenéis bien en cuenta no necesariamente lo ideal aunque sea uno respecto de muchos tiene que ser especie respecto de esos simulares eso por una parte y por otra parte quizá no necesariamente todo lo que es vida es individual radicalmente individual y a este asunto vamos a ir en todas sus partes que no haya ni una parte que pueda ser idéntica en dos vivencias ni del mismo sujeto ni de dos sujetos distintos que las incrustaciones en cuestión tengan que ser solo iguales pero no idénticas entonces claro si uno lo resiona es una incrustación y la ve igual igual a que si no la compara y no abstrae pues no no se produce la mención de lo ideal pero eso es una tesis realmente muy muy fuerte que quizá no esté del todo justificada si se repite algo idéntico en alguna vivencia si encontramos la posibilidad de que haya factores los que serán que se puedan repetir idénticamente en más de una vivencia evidentemente rompemos una brecha ontológica muy importante y que sería muy difícil para Husserl cerrar ya que no va a tener en cuenta esa brecha cerrar las investigaciones lógicas eso es ahí hay que atender mucho la posibilidad de que haya realmente algo idéntico en dos vivencias no simplemente igual sino idéntico hay otra intervención de Francisco Parra que dice y estas referencias a realización subjetiva claridad y distinción unidades cuyo origen es la intuición ¿serán necesarias para separar la idealidad de la especie? bueno hay una es también algo que lo vimos muy deprisa el otro día porque evidentemente decimos esto es un seminario de genomenología inaugural lo que pasa es que claro desde el principio nos ponemos en temas muy duros y eso es inevitable y era a propósito de esto el decir vamos a ver como lo plantea Francisco espérate se me ha ido un poco la idea del principio como lo comentaba estas referencias hay que dar en cuenta una cosa importante y muy difícil de manejar y que tampoco Husserl llegó a poder aunque hay muchos intentos a lo largo de las investigaciones de manejar eso pero claro es muy claro que un libro tan complejo el autor tiene conciencia de no haber llegado hasta el final muchísimas cosas de eso y es en la vida no hay realizaciones subjetivas no hay singulares de algo así como perro claramente no podría haber solo del significado del concepto en el perro no se realiza el concepto se realiza el ser perro en cambio en mí no se puede realizar el ser perro pero sí el concepto eso es muy importante tenerlo en cuenta naturalmente lleva un problema de esos que traté en ese ensayo sobre la cuestión de la lógica y la fenomenología que se ha publicado en el libro editado por Agustín Serrano de Aro el Husser de Comans la guía Husser lleva al problema tremendo de bueno entonces que relación hay entre un significado y un no un significado sino una naturaleza la naturaleza perro y el significado del concepto y el conocimiento mismo si solo tengo el concepto pero no la naturaleza perro entonces como conozco realmente al animal en cuestión o sea estos son problemas treveundos esa pregunta de Francisco hace relación a eso que realmente claro en la conciencia no se puede realizar el ser perro pero si el significado general perro si los conceptos los conceptos no tienen realización en los seres naturales pero si en la subjetividad esa es otra de las hipótesis que hace Husser claramente pero que supone naturalmente algo que va quizá más al área del análisis fenomenológico y es entonces que relación hay entre un concepto y una naturaleza si queréis decirlo así bien pero está muy bien la cuestión porque realmente eso quedó no fue dicho con toda claridad el otro día bueno en la página 4 se vio rápidamente el otro día también que cuando aquí se dice queremos volver a las cosas mismas pues eso es todo lo que tenemos cuando Husser dice a las cosas esta es la frase otras veces puede repetir pero que no hay más que esto es decir que aquí en un momento la introducción se lo juro decir esto vale y que las cosas no es tener esa no solamente tradición kantiana sino tradición lokeana que ya dije que es también muy interesante para para el propio Husser bien vamos a ver creo que si no me decís otra cosa podemos pasar bastante más adelante de este de este párrafo segundo salvo por favor que me queráis detener en cualquier en cualquier otra cuestión una cosita respecto al primer el primero de los supuestos podríamos pensar en algún ejemplo de una idealidad cuyos casos útiles no fueran realizaciones de la especie es que creo que es así creo que realmente es así que todo objeto en realidad se presenta de alguna manera con un núcleo ideal y que las referencias a él no son no son no son individuos de una especie que eso creo que es algo pero es de las muchas cosas que la ortología medieval con todo lo detallada que había sido en las versiones más conocidas de ella no estudió a fondo yo creo que esto por ejemplo me acuerdo de mis estudios breves sobre Gilberto del Puerro por ejemplo un realista exagerado sí trataba esa clase de temas pero no es lo que hay en Santo Tomás es mucho más difícil encontrarlo en los tratados corrientes de filosofía medieval ese tipo de problemas también llega ese texto de André que se llama el genitalismo usaliano exacto sí es un libro que se discutió mucho hace tiempo que mucha gente no aceptaba sí sí efectivamente efectivamente yo creo que hay que mantener eso hay que realmente una unidad en la multiplicidad como él suele decir aquí no significa de ninguna manera una especie respecto de singulares de ella pero también vuelvo a lo anterior es cierto que la naturaleza perro tiene sus singulares en perro del concepto de perro o no tiene singulares o si los tuviera está teniendo la conciencia pero es que puede no tener singulares claro ese es el asunto puede no tener singulares directamente y que la incrustación en la vida no sea el singular de eso sino otra cosa bien bien voy a pasar más adelante repito por favor me paráis porque el hecho de que yo quiera a toda costa avanzar un poco de prisa no significa que debamos hacerlo eso es dime 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 me viene siempre la referencia a Loc esa referencia a Loc de alguna manera viene a él viene por por la organización que Loc hace de poder elaborar una ciencia exacta que vaya que vaya más allá de la filosofía de la naturaleza que hubiera ido a un rango más amplio que incluso abandería una parte más ética es decir ¿viene por esta parte de Loc o que quizás está pensando en otra? no 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 viene por algo que vamos a ver en el anejo ya podemos incluso pasar directamente a él porque aquí el problema bueno vamos a anunciarlo así más más generalmente la base de este libro pasa que yo quería que eso fuera saliendo de la lectura pero es cierto que resulta tan complicado irlo sacando detalladamente de la lectura que no tenemos que ver todas las líneas y bueno esto no hace falta esto tal esto cual este tratado de usar parte de una de algo que él luego critica en la filosofía ciencia que es una determinada concepción del mundo hay detrás una concepción metafísica lo que pasa es que bueno está aceptada la escuela de Orentana no está plenamente justificada y Jussard sabe que hay supuestos metafísicos lo dice desde el principio en el texto que veis de los prolegómenos y tal lo dice desde el principio hay supuestos metafísicos que no se van a aclarar fenomenología fenomenológicamente que él no los va a tener en cuenta entonces ese supuesto general es múltiple resultaría difícil exponerlo enteramente pero yo creo que el supuesto básico es el realismo contra todo lo que se puede pensar del desarrollo posterior existe un mundo real incluso ese mundo real tiene seguramente tiene un dios detrás los argumentos cereológicos de Orentano pero en todo caso existe un mundo real y la tarea de la ciencia es llegar a describir ese mundo real y ese mundo real tiene las bases que más están eliminadas del libro en su segunda edición están en la cuestión del principio de causalidad en la tercera investigación de Oroge ese mundo real tiene una estructura fundamentalmente causal temporal causal etc sobre esa base entonces claro el análisis fenomenológico no tiene por qué contar realmente eso con esa base pero tiene un problema y es lo que ahora vamos a ver en el anejo fundamentalmente tiene el problema de que si no hubiera contenidos primarios sensaciones para decirlo sensaciones y fantasmas contenidos de la imaginación o de los sueños que son sensaciones pero bueno como estamos dormidos fantasmas contenidos primarios tanto si hay que separarlo realmente de sensaciones y fantasmas como si no contenidos primarios sin esos contenidos primarios no cabe esto que llamábamos del otro día la interpretación la esencia de la materia intencional la esencia intencional de ningún acto esos contenidos primarios ¿qué origen tienen? ¿qué son? si yo dijera bueno los contenidos primarios son los segrega la propia conciencia los segrega la vida subjetiva evidentemente no habría realismo de ninguna especie etc pero entonces tampoco podría explicar de ningún modo que el conocimiento alcance una cosa misma que no sea que no sea yo el gran problema es justo por eso me voy a decir a pasar directamente más cosas interesantes en este en este prólogo pero creo que ya después de dos sesiones de lo que ahora estamos haciendo quizá podamos pasar sobre el gran problema está en saber qué naturaleza tienen las sensaciones y si las sensaciones son han sido objeto de alguna clase ya de elaboración vamos a decirlo en un término muy posterior de génesis pasiva de elaboración subjetiva de algún modo pues entonces ¿cuáles son los últimos elementos de las sensaciones? aquellos que han sido objeto de una elaboración subjetiva en la tradición empirista como sabéis muy bien se trata de ideas atómicas de sensación el otro día ya dije que en realidad creo que Husser se ha abstenido de sostener en ninguna parte eso porque es una especie de hipótesis completamente no hay un brindis al sol o sea una especie de locura pero de todas maneras si cabe que se pueda decir bueno una sensación a lo mejor tiene una cierta elaboración subjetiva pasiva inadvertida no se trata de una realización de la conciencia propiamente pero a lo mejor la sensación como tal no ha sido ¿qué? recibida de afuera quizá algún factor en ella bueno el problema está justamente en eso y el problema está en la utilización de un término que he traducido en el anejo no como se ha traducido después ideas uno el resto de estos discursos que es la palabra abschatum abschatum se ha traducido por escorzo pero abschatum es proyección en primer significado proyección en teoría de la perspectiva y de la geometría vamos proyección entonces eso se usa en un texto fundamental del anejo también una sola vez probablemente porque José conciencia clara de que usar esa palabra era que uno se compromete ahí de una manera feroz pero eso en eso sobre todo a lo que me refiero con el término del bloqueanismo de Husser si no hubiera una influencia causal sobre del mundo real sobre la subjetividad que forma también parte del mundo real entonces la explicación que tendríamos evidentemente no sería brentano para nada y se parecería terriblemente no ya al neocantismo sino quizá incluso a Fichte o a Heide cosas que Husser dado a su formación con brentano le asustaba a la parte de que las las directamente le asustaba de hecho tenemos el primer escrito que conservaba los archivos de Husser era un ataque furioso a la manera en que explica a Herman Cohen el cálculo infinitesimal por ejemplo bueno nuestro tipo hace esto que es una cosa disparatada completamente y tal es el matemático que se hace con los neocantianos entonces claro tú no puedes mantener una evidentemente una concepción del mundo básicamente realista incluso en realidad teñida de teología un sol se había convertido del judaísmo al protestantismo eso hombre decir que fue un paso solo para ser profesor sería un insulto personal tan grave que vamos a dejarlo en que fue en fin que también de paso pero vamos a decir por pura cuestión política y tal sino algo de convicción evidentemente había en eso y en la yo recuerdo un profesor israel que me decía el apasionamiento bueno el apasionamiento el apasionamiento le pudo hacer dar ese paso si se parte de una determinada metafísica que se da por admitida aunque luego haya que introducir objetos ideales fenomenología pura todo esto estaba iniciado en Brentano pero hecho un poco hemos tenido textos de Brentano posteriores a las lecciones que había oído Husser que son más detenidos pero tampoco tenemos una exposición larga tenemos apenas notas en trabajo entonces no tenemos un gran tratado de Brentano sobre lo que él llamaba también claro no fenomenología sino psicología descriptiva psicognosia tenemos solo notas que ahora se han publicado en los años 80 en el siglo pasado 100 años después de su exposición en clase y eso Husser no parece haberlo conocido directamente entonces claro el problema es ese cómo se puede ser realista y a la vez fenomenología pura que la cuestión está en qué son las sensaciones en definitiva por otra parte tiene que estar y eso aún es más Locke en si nuestras interpretaciones de las sensaciones van a ser adecuadas a la realidad en cada mundo porque una cosa se tenga una sensación que pueda haberla causado algo exterior causado algo exterior o sea una relación realmente causal entre el mundo real y esta otra parte del mundo real que es la subjetiva y eso es lo que sostiene Husser la investigación etcétera que es zona relativamente muy poco conocida porque después Fusser evidentemente reconocido de esto y tal justo por pensar que una concepción del mundo admitida sin previo análisis te puede llevar a errores también en fenomenología entonces cuando en la filosofía ciencia rigurosa se dice la filosofía no es concepción del mundo evidentemente una reacción natural se dice claro que es concepción del mundo si no lo es en fin de que nos sirve de alguna manera pero una cosa es eso que una vez batimos de una concepción del mundo que no hemos analizado y entonces puede ser que surjan errores fundamentales en las destrucciones que uno pues no pensaba que eran errores sino que los ha tomado a lo mejor como percepciones adecuadas cuando quizá no lo eran ese es el difícil el difícil asunto por eso creo que dentro de todo con esta introducción de ahora otra vez al problema que hemos estado discutiendo como también en el tercer añadido en la página 11 de mi texto inicial la fenomenología es la psicología descriptiva eso desde el primer día ya lo recordó Ricardo me parece que fue y la crítica del conocimiento es pues en lo esencial psicología o por lo menos solo se puede levantar sobre el suelo de la psicología bueno pues está bien claro a mi no me interesa hacer psicología genética psicología explicativa pero esto es psicología y la psicología es una ciencia sobre lo real aunque sea naturalmente estas son las expresiones que están quitadas en la segunda edición que están modificadas que se valoran clarísimas ¿no? la necesidad de esta fundamentación psicológica la estrictamente descriptiva de la lógica pura no puede confundirnos sobre la independencia mutua de ambas ciencias la lógica y la psicología vamos a hablar del psicologismo bueno yo no sé si saltar tanto texto a lo mejor es ser un poco fin de atrabiliario pero como tengo ahí una serie de jueces desde Bogotá en todas partes del mundo que intervengan a tiempo y que me paren pero yo iría directamente al anejo final y a la zona que realmente nos interesa incluso no a discutir todo el anejo a lo mejor hoy ¿no? sino ir directa directamente al punto grave y al principio hay muchas cosas sobre empirismo tal bueno pero lo que importa no es eso sino la consideración de las sensaciones bueno quizá dejo un poco colgado esta cuestión Locke porque como veis no es sólo el origen de las sensaciones es también el hecho de que nuestra interpretación de las sensaciones nos pueda dar una relación sino con las cosas mismas si al menos como decía Brentana como copió digamos Bertrand Russell al principio de Brentana si al menos una especie de homología de parecido que sabéis que eso esa noción de imagen hasta en el primer vídeo está en el muy importante y por qué una imagen o sea las sensaciones pueden groser del mundo pero mis interpretaciones respecto de ellas pueden salirse completamente de lo que debería ocurrir y entonces llevarme ese es el tema famoso que es un desastre de un Locke pero bueno es un desastre digamos porque el Locke es muy sensato más que muy tiroso a ver cómo explico yo justo esto este parecido entre las ideas complejas y el mundo sé que muchas ideas complejas no corresponderán pero al mundo pero ya sí y las ideas complejas sensaciones y modos eso no tenemos ahora que estudiarlo detenidamente pero es muy muy importante y os acordaréis es muy útil bueno sobre sustancias lo que hace grandes críticas tal, tal, tal pero no tanto sobre relaciones y sobre todo no sobre modos por ejemplo uno de los modos es la serie de los números naturales lo que luego se llamó así yo a la serie o sea cuando iba a esa reserva como que se había tomado para la metafísica iba un poco por expresar y por ahí porque en su en su en su momento esa quiebra de confianza en la fundamentación de la propia matemática que se respira en ese ambiente en ese momento pues quizás le lleve a decir bueno ¿qué quiero yo sacar de aquí? pues la exactitud la precisión de la matemática me sirve para para mi para mi metafísica para una nueva metafísica porque a ese momento ellos como ellos sino toda la comunidad científica la metafísica está en desuso y está totalmente depauperada y entonces me oía en ese sentido de que bueno quizás si bien Locke como comentaba veía una otra parte que no se había terminado de explotar la propia ciencia esa matemática de la ética no sé pues también de alguna manera se le pudiera aunar esa falta de fundamentación de la matemática que puse el libro que ve claro de su profesor y que bien vayamos a la fundamentación del número vayamos a la fundamentación está en diálogo distante contra Freire está en un momento bueno con relaciones con cantor que vemos juntos es decir en ese momento yo ahí veía esa posibilidad que usted apuntaba de Locke como también de Darle terminar de coser y decir bien por eso viene aquí una metafísica porque necesito bueno era era si pero ya se me funda porque yo estoy en esta primera parte no tanto en la fenomenológica sino en la pre-fenomenológica entonces quizá por ahí voy a ya te digo creo que en realidad no porque Husser no pretende aquí fundar una metafísica sino aclarar fenomenológicamente puntos que en realidad algunos están exigidos por esa ontología pre-supuesta que tiene incluso una tercera pata muy importante también la mencioné el otro día de una manera general no la pude especificar del todo por tanto el chat que me critique ampliamente es el hecho de considerar que ha de haber una ontología general una ontología formal que se extienda a todo eso ya supone una homogeneidad última que se extienda es una ontología general es una fundación formal si es formal y es exacto una ontología formal al ser formal ciertamente claro las regiones materiales no quedan así tocadas pero en todas las regiones materiales tienen que darse como válidas las leyes de la hiperregión formal y eso sí supone una homogeneidad de todos los temas a tratar y esa homogeneidad si ha de tener últimamente una raíz en la ontología formal pues con qué conceptos hago la ontología formal unidad pluralidad totalidad por ejemplo átomos y relaciones bueno sobre todo sobre todo todos y partes es una gran respuesta todos y partes como sabéis aunque es una cosa que hace mucho hubo un momento en que parecía que en España se iba a estudiar esto pero hubo lógicos polacos posteriores a Husserl que trataron de hacer Lukáševich está un poco en esa línea pero bueno Kotarvinsky algún otro que trataron de hacer una lógica basada en la mereología no en teoría vamos de predicados tal no no sino en la mereología pero eso es un tema gravísimo claro que no podemos tampoco hoy más que rozar pero que es de primera importancia Lesniewski Lesniewski es el que realmente por una parte tengo el libro y yo estaba aquí en esta biblioteca bueno ahora ya es de psicología no es de lógica este era el departamento de lógica antiguos que los teníamos sí Lesniewski sobre todo eso yo no lo he luego explorado o sea empecé un poco pero me paré ahí entonces es algo pero eso es muy 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 importante porque es una crítica a la teoría de conjuntos y unas paradojas que surgen en teoría de conjuntos y que se evitan en esa formalización de lógica eso es también las paradojas de base esas no 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 es que se resuelvan como no resuelve una teoría de conjuntos con el axioma de dirección o el sistema del relojante sino que ya en las definiciones meriológicas desaparece esa posibilidad no tiene sentido un conjunto vacío desde el punto de vista de la mediación puesto que lo equivalente de el conjunto está ya formado por partes no todo sin partes siquiera un conjunto unitario Pablo ha hecho la tesis directamente sobre esos temas es decir que están es verdad hay que recurrir fundamentalmente a ti porque es pero claro por eso este libro bueno si pero la propia fenomenología los propios fenomenológicos tienen que aceptar una determinada ontología formal no pueden escapar de ella o sea no puedes decir es también fue para mí el primero de todos los problemas aquí igual que pasaba un poco con Kant con tal digamos la lógica formal es el hilo conductor para la lógica trascendental no al revés de eso no acaba con el tema porque al final la lógica de la geometría el origen de la geometría que bueno no es así como si tú no es así como le nombran al final a este texto que da inédito no lo publica pero ahí sigue mantiene todavía el ¿y qué? no mantiene la tensión sobre este problema sigue mantiendo la tensión sobre qué es eso que hace que la geometría de alguna manera cuando lo leí entendía que estaba recurriendo a una historicidad que pone en cuestión es decir es como que ¿cómo la podemos volver a traer ahora a la geometría? ¿y a ese estudio genealógico genético de traerla? entonces ese es más un problema que tiene que ver con la crisis y con la cuestión de la idealización que hay que distinguir primero de la ideación primero de la extracción luego del proceso de formalización que es aquel que sale la ontología formal o sea que son movimientos un poco distintos pero es cierto lo que dices Miguel sobre el problema que plantea que la ontología formal lo domine todo así que bueno yo tenía mi tesis en mi tesis sobre eso y claro has hablado de hiperregión formal pero claro hay un propio curso que dice cuidado mi idea es una no es una región no es donde podrían hacerlo entonces yo creo que bueno yo en realidad mi tesis tratabas de la relación entre la melodía y la redención que se aquello es una relación que que en su tesis no acepta en el absoluto la 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 melodía es la ontología ya está yo creo que que precisamente porque no es oncología material sino ontología formal puede utilizarse como palanca en la dimensión astroemológica para acercarse a lo completo y pero claro eso supone una idea de objeto y que es precisamente formal que es la mención de algo que a lo mejor desde el punto de vista regional nos sorprende y no podemos abrazarlo pero bueno yo puedo hablar de de la de un objeto sublime en el sentido que entiendo que no esté superando la mención es objetual y es una palanca que me sirve para ver cómo todo eso me rebasa de alguna forma desde el punto de vista de las ontologías materiales esto lo digo porque ha habido mucha crítica yo creo que es una mala lectura que hace Heide de Kusser como si la idea de objeto fuera una reducción una reducción desde el punto de vista de la ontología material una reducción del fenómeno eso está en Marion por ejemplo continuamente creo que eso viene de la mala lectura que Heide hace de Kusser el tema la noción de objeto no está tan grabada desde el punto de vista ontológico es una pena que Pablo no esté todo el año aquí porque estamos tocando un tema básico estuve asistí a las dos primeras sesiones no intervino pero bueno si es difícil es difícil una cosa aparente es que Husser mantiene ese término mucho más allá de lo que debe pero es verdad también lo que tú dices que no es cuando se habla de objeto es más de una apertura algo objetivo algo que está más allá del subjetivismo que lo me puede me puede repasar pero no es ese discurso que es también una construcción kantiana que es una lectura neocantiana de Husser una idea del pues del objeto en términos de campo de una experiencia y algo más aquí es objeto en términos de pura ortología formal entonces esa distancia pues da un fuego interesante pero donde lo interesante es mantener esa diferencia entre las antologías materiales que puedes obtener y luego la autología formal pero que no es una no es una limitación y mucho de la tradición francesa tiene que ver con eso con esa mala interpretación de Gila y además vamos a superar la objetualidad la marión la última por ahí es una mala comprensión de eso es interesantísimo claro esto es una de las últimas aportaciones a la historia de la fenomenología aquí solo habría que decir no en este caso la cosa era mucho más modesta solo que Husserl se deja llamar por la idea de que incluso cuando esté haciendo análisis fenomenológicos puros hay una serie de factores que pertenecen a toda antología en general vamos a decirlo así más que hay que utilizar y sobre todo yo creo que en un texto capital que lo corregió muchísimo en la segunda edición hasta que es ya no identificable eso intentó aplicarlo en los momentos clave a la propia conciencia del tiempo por ejemplo y de ahí la importancia que tiene bueno pero hasta qué punto todo y parte pueden servir como guías siempre en el sentido en que aquí lo utiliza Husser no en este otro sentido mucho más interesante es que objeto no quiere decir precisamente lo que habitualmente se interpreta estrechamente como tal que ha sido objeto siempre de una crítica continua desde aquí también Ortega en cierto sentido siempre siempre eso ha sido un caballo de batalla un tema gravísimo vamos a ser hoy más modestos también y a meternos solo en la zona pero bueno esto realmente Pablo está en el punto preciso en que eso se puede bueno fijaos en una parte del anejo ahora abro el texto del anejo y me voy rápidamente en mi caso en la página 8 pero vamos a ver bastantes cosas más se me objetará para que tengamos el texto desde el principio muy presente que estoy pasando por alto la diferencia entre percepción e interpretación que percepción además utiliza continuamente doitun doitun interpretación tal que percepción interna quiere decir vivir sencilla y conscientemente actos psíquicos tomándolos tal como son y no tal como son aprendidos o interpretados pero luego sostiene justos aquí que no que la esencia de la percepción si la esencia de la percepción no se halla en la interpretación es decir percepción será siempre erróneo para muchas cosas etcétera entonces en toda percepción la voy más abajo pertenece a la percepción el hecho de que en ella aparezca algo ahora bien la interpretación es lo que constituye aquello que llamamos aparecer si no hay interpretación no hay aparecer aquí estoy produciendo por aparecer en este caso por eso dice tanto si es correcta como si no tanto si se tiene fiel y adecuadamente al ámbito de lo inmediatamente dado como si lo sobrepasa porque es como si anticipara futuras percepciones la casa aparece ante mí de qué modo lo hace sino porque interpreto de cierta forma los contenidos sensibles efectivamente vividos escucho un acordeón o sea interpreto los sonidos sentidos precisamente como notas de acordeón de la misma manera percibo interpretativamente mis apareceres psíquicos la dicha que me embarga la pena en el corazón etcétera los llamo apareceres o mejor contenidos que aparecen precisamente a títulos de contenidos de interpretación perceptiva bueno ahí tenemos planteado el problema no habría ahí por una parte estos sonidos sentidos que mientras no reciben interpretación no son notas de acordeón y no me hacen aparecer acordeón ninguno etcétera bueno entonces vamos a ver más abajo esto es lo que es lo que llaman el nexo aprehensivo entre contenidos primarios de la percepción aquí el término es deutum 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 interpretación luego hay también también hay esto que ya contemplamos otro día lo de aufpassen que es como los como los tomas como los interpretas como los tomas y reúnes y los interpretas pero bueno voy más abajo página 9 de un modo que induce error llamamos también a pareceres a los trozos realmente existentes del acto concreto de aparecer o de intuir sobre todo se llama apareceres a las sensaciones que presentan es decir a los momentos vividos de color forma etcétera que no se distingue de las propiedades del objeto objeto coloreado con forma que se corresponden con aquellos momentos las partes del objeto coloreado y aparecen en el acto de la interpretación de estos bien ahí queda planteado con mucha claridad antes de meter frases que disloquen un poco la lectura como se plantea la cuestión yo repito este asunto las sensaciones mismas los momentos vividos de color de forma etcétera y otra cosa son las propiedades del objeto el color del objeto la forma del objeto bueno pues que relación hay entre el color vivido y el color del objeto el color del objeto no lo puedo vivir en el mismo sentido pero el color vivido si no hay interpretación no aparece el objeto con colores suyos pero entonces cual es realmente la relación que hay entre una cosa y la otra hemos remarcado varias veces que es importante distinguir entre esas dos cosas que no es correcto mezclar la sensación cromática con la propiedad color que aparece ni la sensación de forma con la forma objetiva con la forma del objeto la teoría acrítica del conocimiento ignora esta distinción incluso quienes rechazarían decir con Schopenhauer el mundo es mi presentación suelen hablar como si las cosas que aparecen fueran complejos de contenidos de sensación monismo neutro y otras cosas complejos de contenidos de sensación aunque puede decirse con razón esto hay que verlo con muchísimo cuidado de ver las notas y tal y yo creo que si nos da tiempo de ver en 1940 tenemos más o menos justo el tiempo aunque puede decirse con razón que las cosas del mundo que aparecen están constituidas nota a nota de la misma materia que a título de sensaciones contamos en el contenido de la conciencia esto no cambia para nada el hecho de que las propiedades que aparecen de las cosas no son ellas mismas sensaciones sino que solo aparecen como siendo de la misma especie que las sensaciones esa es la la expresión clave porque veis arriba no no claro las cosas del mundo tienen su color pero resulta no solo que el color vivido gracias a la interpretación es presentación del color del objeto no lo sería si no hubiera interpretación sino que se añade esto otro decisivo de la misma especie que las sensaciones sigamos son de la misma especie entonces ya tenemos algo esto por ejemplo lo aceptó Moore en bastantes fases de su desarrollo y es yo creo interesantísimo en efecto no se encuentran en la conciencia como si lo hacen las sensaciones no se encuentran en la conciencia como si lo hacen las sensaciones pero vamos a ver es porque las sensaciones inicialmente no están siendo vistas tienen que ser aufas aprendidas reunidas de alguna manera por ejemplo interpretadas esa reunión es muy importante también me estoy metiendo en temas más difíciles que veremos en las sesiones siguientes porque yo tengo una enorme cantidad de sensaciones y para constituir el rojo de esta carpeta tengo que escoger entre ellas tengo que seleccionar no puedo lanzarme a todas las sensaciones no el otro día discutíamos eso que es difícil puede haber algunas absolutamente no atendidas y que en ese sentido no estén colaborando de ninguna manera a la constitución de esta aula ni siquiera de mi propio cuerpo o sea eso sería es dificilísimo intentar bajar a ese terreno pero es claro que si yo no cojo determinadas de alguna manera determinadas sensaciones esto no es no es un acto que se lleve conscientemente a cabo por lo tanto hay que explicar qué génesis tenga eso cómo cojo y cómo interpreto encima para que la interpretación se corresponda de alguna manera al menos con un cierto parecido al mundo real que es el caso Locke en ese sentido es más fuerte bueno entonces claro la gran diferencia es que las sensaciones no están siendo objetivadas se viven pero no son objeto mientras no hay aufasum don'tum cojo estas y las interpreto aquí probablemente el término deuten también tiene la doble versión de que claro deuten es señalar lanzar no solo interpretar entonces ciertamente claro in deuten señalar cosas de este orden objetivo claro lanzarlas hacia afuera es que eso es la lo que esencialmente hace el acto es hacer eso con las sensaciones bueno pero ahora primero ya tenemos aquí de la misma especie esto está corregido en la traducción de vosotros tenéis ahí claro ahí está punto en efecto no se encuentran en la conciencia como si lo hacen las sensaciones sino que más bien están meramente mentadas presentadas aceptadas en la conciencia como propiedades que aparecen la diferencia es esta unas están vividas las otras están mentadas presentadas aceptadas como propiedades que aparecen de acuerdo con esto las cosas externas percibidas no son tampoco complejos de sensaciones sino más bien objetos de apareceres objetos que justamente aparecen como complejos de contenidos de las mismas especies que los contenidos que existen como sensaciones claro de esto solo me podré dar cuenta cuando al reflexionar capte las sensaciones porque lo interesante claro las adveres no están objetivadas están siendo utilizadas pero cuando considere a qué llamo sensaciones cuando de hielda que esto es un tema que se discutió muchísimo en la primera genomenología y lo recordaba Ricardo el otro día si yo defiendo que sí hay sensaciones defiendo que no hay sensaciones es otra cosa pero si defiendo que sí las hay entonces evidentemente yo sé cómo son la medida en que las objetiven que reflexiones sobre ellas sino solo las he utilizado pero resulta que al reflexionar sobre ellas me encuentro dice aquí Husser con que son de la misma especie las cosas externas no son complejos de sensaciones claro porque aunque parezca que la mesa es un complejo de sensaciones no la mesa es mesa con propiedades y su ser mesa pues no es una sensación más esa es la cuestión dificilísima de saber que ha puesto ahí la interpretación que es algo así como bueno pues esta cuestión de la objetivación a la que se ha referido antes es como lanzar algo así como un concepto y luego ponerle por encima las sensaciones algo difícil muy difícil porque tampoco sabemos si es un concepto por así decir individual o siempre solo un concepto de mesa eso bueno pero vamos a obviarlo ahora la cuestión por eso decía Husser lo de la interpretación es el como que como mesa hay conceptos individuales no los hay vamos a dejarlo eso para Kripke o para quien sea después porque de momento no bueno entonces claro si se trata de partes de la mesa ya no son sensaciones pero la cuestión es que sean o no de la misma especie no de especies parecidas sino de la misma especie esa es la tesis fuerte del libro y la tesis eliminada en la segunda edición y entonces dice bueno vamos a ver expongamos esto le da muchísimas vueltas ya habéis visto el manejo es complejo pero bueno expongamos lo que acabamos de decir en términos un poco diferentes bajo la rúbrica sensaciones comprendemos ciertos géneros de vivencias de una unidad de conciencia que están de suyo determinados de cierta forma vivencias vivencias por tanto no intencionales esto lo vamos a analizar con la quinta investigación lo que ya el otro día dije bueno crítica de verdad las sensaciones no son aptos las sensaciones no sienten sino son usadas cuando sucede que ciertas realidades de los mismos géneros ocurren fuera de una unidad de conciencia o más bien aparecen como ocurriendo fuera de una unidad de conciencia aunque las llamemos conforme a tales géneros ya no son sensaciones la expresión es de lo más cuidadosa sabe que se está jugando algo gravísimo quizá ni sospecha hasta qué punto pero en fin cuando ocurren fuera bueno aparecen como ocurriendo fuera todavía hasta qué punto puedo decir que es el aparecer así constituido la pues es ya una cosa real o una cosa que se parezca a una cosa real eso todavía no puedo decirlo pero en todo caso han sido sacadas fuera de la unidad de conciencia pero las llamamos conforme a tales géneros el acento lo ponemos en este fuera que naturalmente no debe ser entendido en sentido espacial esta frase es también muy grave repito siento para los muy iniciándose en la fenomenología que no podemos ahorrarnos unas horas tremendas pero bueno ese fuera ese espacio no eso significaría que hay una protoespacialidad de las sensaciones tema de lo más grave que cabe pensar que las sensaciones mismas están de alguna manera espacializadas no que el fuera es el fuera del espacio bueno la frase simplemente deja caer esto y salta otra cosa porque si no claro no debe ser entendido en sentido espacial sea como quiera que se decida la cuestión de la existencia o la inexistencia de las cosas fenoménicas externas no hay duda de que la realidad de la cosa percibida no se puede entender como realidad de un complejo de sensaciones percibido en la conciencia que percibe ya que es evidente y puede verificarse en todos los ejemplos que este supuesto complejo de sensaciones que percibiríamos como una cosa es como totalidad no parte a parte como totalidad distinto y lo es en todas las circunstancias del complejo de sensaciones de hecho vivido en la percepción y cuya apercepción objetiva objetivadora es lo que constituye la esencia del aparecer perceptivo una vez que vemos claramente que hay que distinguir la intuición entre sensaciones como vivencias y por tanto como partes del sujeto y determinaciones fenoménicas como trozos del objeto intencional y que vemos también que ambas cosas solo se superponen en el caso ideal de la intuición adecuada que ahora no entra en cuestión solo se superponen el caso esto es tremendo habrá que esperar unas sesiones más de entrenamiento fenomenológico para poder pasar a ello pero claro es que en el caso de la intuición adecuada yo lo que veo es que mi sensación es roja y de la misma especie que el rojo visto lo que pasa es que ahora el ser roja se está dando plenamente como parte de la conciencia que se refiere a esa sensación bueno esto vamos a dejarlo un poquito es objeto ahí está siendo objeto de una auto percepción la sensación misma entonces no es que la sensación de rojo tenga una extra sensación de rojo en la percepción adecuada no es que la percepción adecuada es la misma percepción de la cosa de la mesa con su rojo y tal y cual solo que ahora al volverse la reflexión sobre ella ella se auto objetiva y ya está por tanto es ella misma con una y ahí eso tenemos todo lo nuevo con una interpretación nueva pero sin añadir ninguna sensación nueva esto es tremendo pero sería así una interpretación nueva sin añadir nada es decir que todo el objeto es parte del acto que lo está percibiendo no puedo decir que sea exactamente lo mismo sino que el acto que lo está percibiendo añade algo añade la auto objetivación pero esa auto objetivación no ha transformado en nada el acto que está siendo digamos objetivado ahora este es un punto absolutamente central en toda la estructura del libro si quitamos esto quitaríamos el centro mismo epistémico epistemológico de las investigaciones y ahí es donde nos daríamos cuenta por fin de que hay sensaciones y de que generos son las sensaciones y si hay una espacialidad de las sensaciones o no espacialidad que comprometería claro una protoespacialidad de la conciencia no la espacialidad de las cosas tridimensional etcétera pero una protoespacialidad de las sensaciones lo cual solo por permanecer un poco en este en este ejemplo parece que el tiempo nos respeta un poco más se podría ver por ejemplo si yo hago de repente digamos la reducción de esos libros de ahí al mero campo visual el campo visual está en dos dimensiones al menos si este no en tres pero el campo visual en este caso sería exactamente el conjunto de las sensaciones tal cual es decir quito la interpretación dejando ver ahí libros y ahora estoy captando mi acto anterior con su interpretación sin estarla llevando a cabo estoy realmente bueno reduciéndola de alguna manera lo que estoy haciendo es solo añadir la percepción de la percepción sin ninguna sensación nueva no hay ni un solo contenido nuevo sino solamente un rayo de interpretación que en este caso no lanza hacia afuera nada sino que únicamente se fija sobre sí mismo no hay ningún contenido primario nuevo esto también es fundamental para distinguir me estoy metiendo en unos líos fenomenales hoy yo espero que por si ahora no hayamos reducido como siempre cuento de aquel curso mío que era manedam un herro y al final era un main a herro y al final man herro porque era lo único que quedaba no esperemos que eso no ocurra pero lo que quiere decirse es bueno cabe así se ve muy bien la capacidad de poder interpretar de más de una manera o sea la variabilidad de la interpretación respecto de los contenidos primarios cosa de una importancia filosófica tremenda si nos ponemos en las hipótesis de Husserl de la materia intencional respecto de la idea esa independencia es básica porque aunque vamos a decir bueno las materias intencionales y las interpretaciones han podido tener una historia genética bastante empirista pero al final hay una capacidad una libertad y última que es verdaderamente difícil de explicar pues de intención claro puedo dirigir es una dirección de la atención pero ni siquiera la explico solo como atención porque cambia la interpretación ahora lo que tengo como objeto es mi acto no la estantería y ahí no ha habido el acto mismo se tiene a sí mismo no hay recuerdo ahí el presente el acto mismo al decir esto para horror de todos incluido yo ya estoy diciendo que el acto puede permanecer porque si no no tiene sentido es decir intentar convertir en una especie de río veraclitano la vida de la provincia no es posible y esto es uno de los defectos que yo creo que más claramente aparece en este intento de fenomenología estática pero con tiempo a diferencia por ejemplo de los análisis de Bergson que en este sentido son muchísimo más menosímiles porque nunca habrían tomado el tiempo en este sentido que también ontológicamente está muy muy cargado como algo que no puede repetirse nunca que tal que cual el mismo acto ve la librería y de repente reflexiona sobre sí mismo y es el mismo en fin son dos iguales pero no el mismo o es idénticamente bueno evidentemente otra vez el problema de los supuestos ontológicos que parecen muy obvios porque lo otro también es muy fuerte decir en plan Mur venga pues las sensaciones en fin colores no sé qué la conciencia son colores uno parece que retrocede ante eso pero quizá antes quitaría uno la noción de conciencia que la noción de color en este caso es una cosa que los sábados nos aparece así a veces la conciencia como teoría más pero en fin esto ya son palabras mayores vamos a volver a la discusión tal cual pero es que es inevitable y afortunadamente en fin si esto fuera un texto de Locke ya lo habríamos resuelto con cuatro paradojas pero no es un texto de Locke es un texto tremendamente más inteligente y fino y tal y ahí habrá preguntas quejas de Francisco Pablo dice ¿el concepto de presentación de algo de la misma especie innecesariamente unido se realiza en la interpretación? no lo que pasa es que si no hay percepción sin interpretación también tengo que decir ya pero es que esta interpretación que me permite la reflexión sobre lo que estoy viviendo ahora mismo no quiere decir que las sensaciones que yo he estado teniendo se reflejen en nuevas sensaciones con las que yo vea mi acto a través de sensaciones de sensaciones eso es un disparate con una catedral ese es el punto no hay sensaciones de sensaciones eso figura al principio de las tradiciones sobre el timura muy claro eso no eso no puedo hablar así bueno vamos a ver bajo la rúbrica de sensaciones comprendemos precisamente ciertos no actos que sin embargo experimentan en ciertos actos es una aprehensión objetivadora esto creo que podemos pasar adelante ahora hemos visto lo que resulta yo creo lo más decisivo de todo el anejo la necesidad de que analizáramos este texto vamos todavía porque Husser repite y repite yo creo que por eso lo sacó de la quinta investigación y prefirió ponerlo aquí la percepción externa esto está en mi página 10 de 15 si tenéis la misma numeración la percepción externa la percepción externa no es evidente es incluso engañosa no cabe duda si entendemos por los fenómenos físicos que ella percibe las cosas físicas o sus propiedades sus cambios etc pero al confundir Brentano este sentido el auténtico y el único lícito de la palabra percibido con el impropio que en vez de referirse a los sujetos externos más bien lo hace a contenidos presentantes que pertenecen realmente a la percepción y consecuentemente al llamar fenómenos físicos no sólo a aquellos objetos externos sino también a estos contenidos los últimos aparecen afectados por lo ilusorio de la percepción externa bueno pues entonces que la conciencia tenga sensaciones rojas o no también también se podría poner en duda porque las cosas son o no rojas pues quién sabe bueno pero a lo que voy no es tanto a eso como a lo siguiente si un objeto externo la casa está percibido las sensaciones presentantes están en esa percepción vividas pero no percibidas mientras nos equivocamos sobre la existencia de la casa no nos equivocamos sobre la existencia del contenido sensible vivido ya debido a que no hacemos juicio alguno cerca de él puesto que no lo percibimos en esta percepción si después atendemos a esos contenidos nadie negará nuestra capacidad de hacerlo dentro de ciertos límites y abstraemos de lo que acaban de significar la famosa torre cilíndrica o torre cuadrangular ¿no? y abstraemos de lo que acaban de significar y habitualmente significan para nosotros y los tomamos simplemente como lo que son entonces desde luego los estamos percibiendo pero no estamos percibiendo gracias a ellos el objeto externo este texto refuerza más la idea de que son idénticamente los mismos contenidos primarios no hay variación en un caso veo la torre y como veo una torre cilíndrica pues esa torre no existe así pero incluso para este caso la forma solo la forma que yo proyecto sobre la torre en realidad corresponde a una sensación mía y es inequívoca si yo digo es una torre no sé qué pues pero la forma como tal a mí no se me presenta digamos en este caso ni como cilíndrica ni como cuadrangular soy yo el que ha juzgado algo así tiene que ser porque si no nos hemos metido ya en un lío inexplicable desde luego esta nueva percepción reclama las mismas infalibilidad y evidencia que cualquier otra percepción interna sería evidentemente irracional dudar de lo que es y está mentado tal como es puedo dudar de si alguna manera existe un objeto externo o sea de si es correcta cualquier percepción referida a tales objetos pero no puedo dudar del contenido sensible vivido de la percepción claro está siempre que reflexiono sobre él y sencillamente lo intuyo como lo que es luego hay percepciones evidentes de contenidos físicos colores formas exactamente igual que las hay de contenidos psíquicos y tenéis otra hipótesis ya son muchas añadidas hoy quizá debamos terminar incluso antes de las 8 y media una sesión tan dura y tan nada inaugural en el sentido de que también Jusas le ha sucedido siempre que lo que yo no puedo decir es que la reflexión transforma su objeto eso puede pasar pero no tiene por qué pasar si pasa si pasara siempre entonces no cabría nada de lo que acabamos de decir tiene que ser que eso no ocurra y que por tanto yo pueda encontrar que el mismo acto que estaba referido a la biblioteca ahora digamos se requiere a sí mismo sin eliminar la referencia a la biblioteca pero por así decir absteniéndose de ella no poniéndola en juego y ahora ya no estoy viendo la biblioteca estoy viendo el ver la biblioteca la biblioteca puede no existir pero el ver la biblioteca existe tal cual con todos sus contenidos su interpretación y sus contenidos primarios el ver la biblioteca incluye la parte contenidos primarios y la parte de hoy exactamente y al ver que veo la biblioteca no he añadido ningún contenido primario bueno pueden añadirse otros contenidos pero no los los necesariamente implicados aquí en este momento puedo haber sentido algo distinto puedo tal pero en principio los contenidos se mantienen idénticos ese es el problema al que estamos ahora refiriéndonos todo el rato ¿crees que es posible ver los contenidos primarios abstrayendo la la deutung verlos puramente e incluso decir que los percibo es que es el asunto que esta otra deutung como no los lanza fuera tiene por principio que tomarlos exactamente tal y como han sido vividos como están siendo vividos todavía antes los usó para una cosa ahora o sea ahora después los estoy usando para otra y este después es muy fuerte porque Brentano decía que no que a la vez que percibo la biblioteca me doy cuenta de que la percibo siempre pero eso Husserl cree que fenomenológicamente no es verdad si estoy viviendo desatentamente una serie de percepciones no puedo decir que me esté dando cuenta de que las tengo es decir que no hay una percepción interna acompañando a toda percepción externa lo cual compromete aún mucho más el hecho de que la reflexión no modifique su objeto y de que el mismo acto pueda por así decir permanecer siendo en realidad luego objeto de un acto que a través de una nueva interpretación pero sin ninguna sin ningún contenido primario nuevo se refiere no ya a lo anterior al que está prolongando su vida en el presente es una interpretación de un tipo muy particular que se trata no interpretar de otra forma ese campo visual no como biblioteca sino como que se llama como alucinación exacto sino como esa una especie de reinterpretación que busca los puros contenidos primarios exacto a veces y eso es extraño y es difícil sostenerlo porque es una especie de interpretación que no sería un arrojar un un adóiol que ponga a distancia exactamente exactamente es difícil concebir que entonces diríamos bueno entonces es difícil sostener que esos contenidos primarios puedan percibirse una condición de ellos ponerlos a distancia con una interpretación o otro yo creo que por eso aquí se mezcla el tema de que en realidad lo que estoy haciendo es reteniendo el acto anterior en vez de que se mantenga adéntico y yo no es decir que se mezclan temas propios del análisis de la conciencia del tiempo además pero claro es básico para Husser sostener que la reflexión no siempre modifica su objeto también se detiene la doitum también se detiene la latina y que esta nueva doitum no se puede equivocar porque no hace más que tomar lo que había tal y como lo había es eso hay una una discusión interesante en Husser que no sé si aparece aquí pero aparece mucho en el tema de Inglés que es la distinción entre valen y percepción ya aquí no y entonces percepción sería más bien es que no es exactamente los últimos que hay pero es el puro aparecer perfectivo sin la doitum eso es va o eso pertenece a un mundo un ejemplo que yo creo que el ejemplo sigue valiendo porque claro lo ponía aquí hace muchísimos años y es lo que hace un pintor para poder hacer su cuadro o un impresionista o algo así retrocede a los contenidos primarios trata de reproducir aquí estamos hablando ¿de actos o solo de vivencias? no es que los actos son las vivencias intencionales pero ¿ya han adquirido esa intencionalidad? sí partimos de que ya de que hay eso porque hay elementos en las vivencias que no son intencionales por ejemplo las sensaciones como tal el contenido primario todavía no es intencional claro no lo es por eso la interpretación posterior que nos unifica así sí la interpretación siempre es intencional la reflexión tiene solo otra interpretación pero tiene que tener claro tiene una nueva interpretación por tanto como decíamos antes cuando empiezan las interpretaciones eso es un tema fundamental desde siempre hay interpretaciones ya ya pero entonces ¿qué relación tiene una interpretación con las sensaciones que interpreta? aunque no podamos decir empezó en determinado momento pero podemos intentar analizar qué relación hay entre una cosa y la otra es decir si cualquier contenido primario admite cualquier interpretación o no claro si la variabilidad es total o no la sensación es pasiva claro ese es el problema de esta especie de génesis que uno parece que no puede fenomenológicamente tomarla porque bueno ha ocurrido en la trastienda de la conciencia de alguna manera y sin embargo hay que intentar descender a eso eso es un momento muy peligroso porque el momento en que ya no estás en las presiones adecuadas y tal sino pues empiezas a irte de lo que el método fenomenológico te está sugiriendo en el principio de su historia a ver cómo reconstruye lo que genéticamente haya podido ocurrir porque si es una síntesis pasiva pues no ha sido un acto y entonces no puede un acto reproducir enteramente lo que no fue un acto nunca fue un acto pero sin ninguna capacidad de atención o sea tuvo alguna especie de interpretación primitiva totalmente pasiva o sea es más pasivo que toda pasividad como luego dirá la divina es pero que no es una tira sensación no es la síntesis pasiva es una una crítica mediante a cierto empilismo al cientista cuando ya vete ese tema de la opusión del cuerpo que está involucrado en cualquier sensación eso es eso es eso es eso es y esa es la que son ah sí sí es porque a veces le damos justo de la es que le estaba pensando en la en la concepción numerológica y por la problemática por ejemplo de definir entidades abstractas como el conjunto vacío y la binética este palabra entiendo que no se aplica a que haya una percepción evidente de un contenido psíquico que no esté basado en algo meramente percibido por sensaciones o cuáles si uno puede tener una reflexión evidente de un contenido psíquico basado en un objeto abstracto por ejemplo igual que cuando yo pienso en el realidad pienso en el conjunto vacío y a final pueda representar el conjunto vacío puedo mantener ese contenido psíquico que he tenido de él o contenido que no se aplica a él si entiendo una parte de tu problema sería una sensación que no la he utilizado para nada no puedo reflexionar sobre ella que es el problema que tuvimos el otro día no puedo captar adecuadamente lo que no lo que no sirvió para nada en ese sentido claro no es que me esté contradiciendo con lo de antes pero es verdad que todo el acto anterior se toma como objeto del acto de percepción adecuada de sí mismo pero no necesariamente las zonas inesenciales de él eso es dificilísimo saber hasta qué punto sensaciones que no han servido para nada puedan estar ahí presentes se ve muy claro por eso cuando siempre me refiero a lo mismo al cuento ese de Borges en que recuerdo lo que en realidad no es eso es completamente imposible pero por otra parte también parece que es verdad que sé que he tenido sensaciones que no sé cuáles han sido algo así parece sé que no las he usado para nada pero que como voy a decir que no ya servían para como hacemos el otro día para contar con el mundo aunque no esté así la parte exterior del halo atencional o la cosa así sí la parte exterior y a veces es muy importante contribuyen a la concreción de la diversión hay algunos textos muy agudos del último jússal en que se dice que por eso ciertos movimientos corporales o tal temas que había una reforma de Virán el propio o persona menos pero también en realidad no están tereológicamente dirigidos por nada son del todo por así decir accidentales y a lo mejor eso pues es un origen peculiar las sensaciones que no sirven en realidad para nada que la acción e intención haga que tampoco podemos decir todo nuestro sentir está todo tereológicamente dirigido a la constitución del mundo a lo mejor ni siquiera pero esto lo ha recogido un libro muy reciente con textos de estos del archivo y tal este libro de Jean-Sebastien ¿cómo se llama? Ardi sí Ardi es uno de los últimos de la colección epimétrica es muy muy bueno ahorra mucho trabajo en el sentido de que trae fragmentos muy raros de Husser de las últimas épocas que no sea este tipo de cosas uff nos estamos metiendo unos problemas tremendos pero en fin vale bueno luego para completar lo que dices estaba en la cuestión difícil de las implicaciones intencionales que puedo ver como a lo mejor hay hay partes de sensación que no ha que no han sido tenidas en cuenta con tu interpretación pero cuando vuelvo a ejecutar esa interpretación vuelven a aparecer en ese más allá de ese lado atencionales sí ahí es Tarkas que es dificilísimo pero me parece interesante que pueda haber por lo menos como una sospecha que Husser ha manifestado que pueda haber factores en la bueno en la violencia pasiva en la corporalidad o tal que en realidad no contribuyan en absoluto a fundar mundo que no sepamos a que vienen ni a que nada están al margen es una idea de una extraordinaria agudeza que podría ocurrir pero eso iría muy contra bueno es lo de antes impulsos no sé qué movimientos corporales inmotivados también un carácter de de juego en el de sobre exposición corporal de cosas que no van que no van dirigidas a la constitución del mundo pero hay una especie de exuberancia del cuerpo que parece querer constituir otras otras zonas otros mundos posibles otras ontologías más geniales que se hacen pero pero no también contribuyen dentro de esa insuberancia a la concretud de lo que se está hablando a ver hay movimientos parásitos desde un punto de vista psicopatológico otro tema muy interesante justamente ahí no hay construcción del mundo sino que se va un poco en contra y luego una exuberancia que es una construcción de los potenciales pero que no están entralizadas dentro de la construcción del mundo que está en forma pero es verdad que ejemplos muy buenos son los que pueden tomar de por ejemplo la actuación teatral es contraproducente a lo que estoy es contraproducente no no es una no es algo que pueda debirse como se dice la sí contraproducente lo contrario de lo contraproducente no es algo que hemos marido y yo más final secundo producido no sé cómo decir bueno pues ahí tenemos el pues suele ser el partido Rishi también hay constituciones hay una especie de compresencia de de lo virtual que se da ya en ciertos estratos de la corporalidad y Ricardo Rubina también habla bastante de eso utilizando cuestiones de la física cuántica los caminos de sentido un sentido toma varios caminos y a la vez una estratificación del presente y un síndrome de eso podría estar en ciertos movimientos corporales que tampoco pueden interpretarse de una forma meramente literal sino que hay varios presentes a la vez bueno hemos avanzado muchísimo se están bastante tarde solo entonces tenemos esa cuestión de que cuando se utiliza una sola vez ese término abschatung ya no se quiere decir la descripción bueno es que el color unido de la mesa se escorza en una enorme cantidad me acuerdo que empleaba Juan el palacio es el término aguas que es muy clásico pero difícil una enorme cantidad de colores hay que diferenciar el color humido de la mesa de los miles y miles de blancos que yo realmente siento eso es verdad pero no del todo puesto que a la mesa veo miles de colores no es solo que vea el blanco y ya está esto segundo lo utilizo mucho justo cuando se hablan escorzos en las ideas 1 etc para deshacer este problema de la causalidad última de los elementos no elaborados no constituidos por la conciencia sino recibidos recibidos de fuera ya digo abschatung es en principio proyectar y lo de escorzar bueno está bien está muy bien pero no porque aquí tiene que haber necesariamente una vinculación real como de dos factores que están los dos en el mundo eso es absolutamente fundamental para atender las investigaciones lógicas y por eso a partir del próximo día leeremos la quinta investigación si están dispuestos en fin porque justamente se verá ahí que la interpretación parte de eso en realidad aunque descienda al terreno de lo fenomenológico en mí mismo sigue siendo una parte del yo real en el mundo real claro pues entonces no puede haber empezado al conocimiento sino ha empezado mediante una especie de influencia real que quizá tendría que se interese hasta a las interpretaciones pero por lo menos sí a los elementos en las sensaciones que no puedan ser atribuidos a ninguna elaboración de la conocida ese es el problema entonces si he sido muy rápido en el análisis de los dos textos pues las gentes del chat hay preguntas si la interpretación está siempre unida al contenido primario cómo se puede diferenciar entre una y otra el análisis de Jusser presupone esta diferencia o la descubre claro haciendo variaciones sí en principio haciendo variaciones porque habría que decir las primeras interpretaciones tienen que estar basadas necesariamente en sensaciones sólo a partir de ahí podría haber interpretaciones que ya no necesitan estar basadas en sensaciones pero las primeras tienen que estar basadas en sensaciones no se puede empezar por tener referencias intencionales que no hayan pasado de alguna manera por las este es digamos el factor aristotélico que queda aquí no es empezar directamente por la mención de lo ideal sino contar aunque eso vamos a ver que también lo problematiza de varias maneras fuso pero contar con que las primeras interpretaciones son aprendiendo ciertas sensaciones y que sólo Ana ahí apunta cómo esto se debe diferenciar sí yo creo que eso tiene que ver con el ejemplo que has puesto en la torre es muy bueno los contenidos primarios son los mismos puedo al albur de los contenidos primarios ver o creer ver una torre redonda y luego aunque los contenidos son los mismos una torre cuadrada como el ejemplo del museo de cera sí el panóptico ese famoso el muñeco en el museo de cera que interpretas y a veces creo en una mujer real luego me pues me doy cuenta de que es una estatura por el cera y ahora ahí es un buen ejemplo porque el fenómeno realidad no hay que distinto sin embargo lo que ha cambiado ha sido la interpretación los contenidos primarios han sido más o menos los mismos y ahí desaparece pues el gusto de un encuentro con una mujer misteriosa que realmente ha desaparecido porque es casi un ejemplo picante es la única opción un poco así todas las implicaciones interaccionales sí ah luego se podría discutir si cambian o no los los contenidos primarios voy a hacer un poquito más bueno yo creo que se ve en las ilusiones ópticas los mismos puntos y los puntos están les faltan partes que forman un cubo que por ejemplo es una imagen artificial como un poder tú te fijas si ves puntos o ves un cubo frente a la misma sensación pero no puedes ver los puntos y el cubo a la vez fijas la interpretación que es que es un problema precisamente es la sí más también es muy interesante que si te dicen hay otra posibilidad de ver esto de otra manera eso es eso es a ver pero la pregunta de Ana contenía algo más o la hemos pasado un poco por alto si la interpretación está siempre unida al contenido primario ¿cómo se puede diferenciar entre una y otra? bueno ya digo no es que esté siempre atenida por lo que estamos ahora mostrando o sea tiene que utilizar seguramente para empezar contenidos primarios genéticamente yo que sé niños pequeños lo que se quiera con eso pero la diferencia sí es esto que estamos diciendo sobre los mismos contenidos interpretaciones diferentes incluso los niños muy pequeños ahora que me ocupo muchas veces de directores míos pues una mínima variación en un contenido primario y se pasa de las lágrimas a la risa es sorprendente interpretado está siendo todo igual los padres están ausentes igual siempre han aparecido los tres cerditos en los cagos se terminó la situación o sea que no puede decirse pero la pregunta sí que tiene que ver con esto del origen primero de las primeras interpretaciones eso sí y por eso hay un texto en la primera investigación que sí se refiere a eso y que también está en la segunda completamente obnubilado y tal y es por eso también tenemos que usar ese texto pronto porque si no muchas de las cosas que hemos discutido van a quedar así en el aire dramáticamente igual incluso el próximo día a lo mejor pongo ese primer capítulo la primera investigación o las partes esenciales y luego pasamos a la quinta que al principio es más fácil y luego de repente remonta a uno de los problemas más difíciles de todo el libro que es justo el análisis del tiempo pero que lo menciona a una velocidad de rayo pasa adelante y luego lo corrige claro en la segunda edición ese es el texto que no había manera de entenderlo en la segunda edición hicieras lo que hicieras ni recurrieras a cualquier profesor a la vez que no había modo muy bien más preguntas que se nos hace en las ocho y media Ricardo Anterius Anterius venga entonces el acto es igual a la interpretación o en otros términos no hay actos sin interpretación no hay actos sin interpretación pero estas interpretaciones sin contenidos primarios tendrían que ser siempre actos de segundo orden no actos de primer orden esa sería la idea y luego Ricardo ¿podemos volver a sacar el próximo día el problema de que las sensaciones sean de la misma especie que las propiedades que aparecen de las cosas? Sí señor claro que sí eso me satisface plenamente la posibilidad de volver sobre este asunto sí sí y además eso podemos enriquecer un poco los textos pero creo que sí que eso es una cuestión capital que Husserl no repitió nunca más pero que aquí está y es clave para interpretar todo el libro en la segunda edición pone que son análogos claro son análogos en la segunda edición pone que son análogos y en otro momento dicen son como si fueran iguales pero no son cosas verdaderamente tremendas se debate ahí como puede análogos bueno si en vez esos dos ejemplos de Husserl más avanzado pues es verdad claro me compro una camisa blanca no una camisa que tenía 10.000 colores a realidad que me lo he visto vale sí me acuerdo pero eso no es conviciente últimamente no es conviciente que es que yo necesito bueno pues pragmáticamente la camisa tiene que ser blanca no puede ir variando a medida que pero pero la veo llena de aguas como mesa muy bien muchas gracias y esperemos hemos dicho que es la semana que viene la siguiente es la semana que viene la que está los dos o la del fin sí es el lunes que viene son problemas que están volviendo la tecnología contemporánea porque cada vez bueno hay cierta fenomenología de espíritu que no contiene o no va a pagar su caso sólo se puede explicar el conocimiento porque es un parte del mundo cosa que no diría en el segundo pústamo y bueno pues hay una forma de retomar la idea de que pues de que hay una analogía un parecido entre mis sensaciones y las cosas es interesante habrá que ver Steinbock esto de la fenomenología generativa y esto como una tercera fase está muy bien traducido yo creo en el libro que hemos publicado de mundo familiar y mundo ajeno es un libro muy complejo pero está bien traducido y explica muchas cosas la historia de la fenomenología yo creo que bastante mejor aunque no parte tampoco de las investigaciones lógicas y sus víos ya se pone más más avanzado más adelante pero es un libro bueno de momento yo creo que con todo lo que ya tenemos aquí y es cierto la pregunta de Ricardo lo ha parecido magnífica porque eso permite que nos marquemos todavía más con este texto con todo cuidado pero eso añadiré más textos en la mañana de lo que pueda porque esta semana la verdad es que tengo mañana y tarde todo el tiempo cosas o sea que igual hay que someterse a leerlo durante la quinta investigación sin más correcciones y por lo demás si voy a a disponer de suficiente tiempo pero vamos muchas gracias 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 Gracias.